...cancía Carmele marchante, mírenla cómo viene, cómo viene esta noche Carmele. A Carmele no se le ha caído una estrella en el jardín, se le ha caído todo el firmamento. Es que acabo de pasar una noche de estrellas, todavía estoy estrellada esta mañana. Estás estrellada. Se te nota un poquito en los ojos. Con ese aspecto un poco ausente, si se quiere, de pianista de... De pianista de Burdel. Draculino, Draculino. No iba a decir de Burdel, exactamente. De Macarra, de Macarra. Ángel Antonio Herrera, véanle, puesto para la ocasión también. Yo vengo, Chimo, yo vengo de pianista de Burdel, que es la ilusión de toda mi vida, dedicarme a tocar el piano en un Burdel. Primero tendría que aprender a tocar el piano en un Burdel, estengo, ya donde ocuparme, y material de todo, con un buen coro de bicetipos. Tócala otra vez, Ángel Antonio. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero decirles de ese vestido de inspiración charlestoniana, de ese rosa pálido y de esas piernas que ya... Que se ponga de pie, que se ponga de pie, que se vea el vestido, que es precioso. Ponte de pie, quítate. Lidia Lozano, contémplenlo, por favor. Y díganme ustedes si eso no merece un brindis como el año 1996 que tenemos por delante. Y él tiene la rara habilidad de haber estado en el sofá de los labios, en su oficio de premonitor y futurólogo, de haber estado estentado también en el banco de los famosos hoy ocupado por estos maniquis, y por primera vez se sienta en el banquillo de los periodistas, nuestro futurólogo más querido, Rappel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Es que es muy completo y muy redondo. Rappel, se puede sentar aquí porque sabe muchas intimidades. Además hoy hay muchos cotidianos. Para mí es un honor estar sentado con los periodistas. Rappel, feliz año, feliz año. Rappel, aunque pensándolo bien, esa túnica que es de ¡ay qué triste la viuda que un marido llora! le correspondería más a Carmele, ¿no? De tristeza. A ver, a ver, ponte de pie que se luzca, que se luzca. También que se luzca bárbaro, 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 precioso. Con pantalones, ¿eh? No entiendo, Rappel, no entiendo, Chimo, porque el periódico El Mundo lo ha elegido el menos elegante de España en esta lista que ha salido esta semana. El crítico del periódico El Mundo no tiene ni idea. No, 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 perdona. El crítico, no, no, ha sido una serie de gente que ha votado. Un tirón de orejas para... Han elegido a Rosario Nadal, la más elegante de España, a Chantal Asensio, la menos elegante de España, tampoco sé por qué, y a Rappel, el menos elegante. Y siento especialmente en el caso de la Rappel. Hombre, claro. Disentimos a la totalidad. Disentimos a la totalidad. A mí lo que me... Enmienda a la totalidad. Me ha extrañado no encontrar a Carmel entre las elegantes, pero bueno. Bueno. A lo mejor habrá que buscar entre las dos. Ha mejorado su elegancia... Tú mismo. Dame un besito. Estamos a primero de año. Dame un besito en la boca. No, en la boca no, que me lo que le quiten desde la vial. Que nos ven niños, que nos ven niños, que es un día de fiesta. Bueno, mueve la dentadura. Amigos, en Tómola creemos firmemente en que quien viene en fiesta, viene a cabo. Y como queremos comenzar de la mejor manera posible a ofrecerles este resumen de los grandes éxitos, podríamos decir, de los momentos más espectaculares y más atrevidos, más intrépidos, más divertidos. Los peores momentos también habrán, ¿no? Bueno, yo creo que todos van a ser buenos. Creo que esta noche Carmel le va a ser la leona de la metro. Todo para ella. Bueno, les cuento, les cuento. Si queremos hacer un recordatorio, amigos, de lo que ha sido lo más selecto de este programa, les doy 15 segundos y no digáis nada. ¿Por quién creen ustedes que vamos a empezar? Claro. ¿Ya? ¿Lo han adivinado? Ella, la gorda. ¿Tú crees, Chabeli, que con la intimidad, con la vida privada, con las relaciones, no se debe comerciar? Yo creo que... Mira, yo creo que la gente habla mucho más de lo que es. Yo creo que los mismos periodistas hacen lo que quieren de ello, sacan lo que quieren de ello, se inventan lo que quieren. Pero, bueno, 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 bueno. A ver, un momento. Vamos a ver, os lo pido de nuevo, os lo pido de nuevo. Pero, Chabeli, tú no es que te adjudican un odio de eso. Necesito continuar el programa. Y con ratito. Dama, te lo vayas. ¿Cómo puedes decir? ¿Qué no comerciamos con tu vida privada? No se vendió nada, ¿eh? Eso no fue. Y que vendió su vida privada. 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 Por favor. Es que no podemos ir con el tiempo de tierra. No, es que si me parece muy bien que lo haga. Pero, pero, que no diga que nos inventamos. Lo único que quiero, lo único que quiero, es que... Lo que no te está contestando a ti, se lo contestará a la revista de más... Lidia, tampoco presupongamos lo que ella vaya o vaya a dejar de hacer. Bueno, me da igual, pues si él lo ha hecho. No, 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 no comentamos una entrevista en un enfrentamiento. Porque no lo es. ¿Se ha metido ya por nosotros? No lo es. Por favor. Estábamos con buen tono. No, por favor. Con buen rollo. Lo estábamos pasando bien. Claro. Y queremos seguir pasándolo bien. Por favor, solamente... A esa niña, a esa niña, echar de la finca de su entonces marido, o prometido Ricardo Bocil, al abuelo, al abuelo de Ricardito Bocil, para vender una entrevista. En la finca de la empurdar. Esta niña, ¿cómo puede decir? El programa funciona de una manera. Yo soy el conductor. Eso es una ofensa contra los periodistas. Y ahora es el momento de una entrevista. Nosotros nos ganamos la vida trabajando. Esta señora que no hace nada, que la han echado de la visión, que la han echado de España, que la han echado de todas partes, que no nos interesa nada más de su vida, que nos estamos aburriendo con unas monas, que nos estamos riendo. Carmele, Carmele, tú me aprecias. Sí, lo sé que me aprecias. Yo también te adoro, pero por favor, dejadme que continúe con la entrevista. Pero es que no diga mentira. Pero por favor, dejadme que continúe con ella. ¿Los podemos poner en una querella ir ahora mismo? Simo, te queremos pedir una cosa. Danos permiso para retirarnos mientras se hace la entrevista. Y nos vamos, porque es que nos indigna mucho, ¿comprende? Vamos a continuar el programa en un minuto. Vamos a continuar el programa. Vamos a continuarlo. Por favor, y en este momento... Nos molesta. En este momento hay una entrevista... ...de la hija de Julio Iglesias en esa tesitura. No, yo creo que... No, yo tampoco. Las agresiones... La top mode de Germán. No. Yo creo que ella está aquí, pero ellos, de verdad... Claro. Que nos levantamos un petillo. Pero yo creo que ellos... Gracias. Un petillo. No, perdona, no, perdona. Yo también quería decir algo que muchas veces... No, venimos. Que muchas veces a lo mejor no es lo que... No es que volvemos. Ella no, pero nosotros... Yo quería... Yo creo que hay algo evidente, perdonado. Una cosa es una entrevista que está haciendo directamente y muchas veces no es lo que se diga literalmente, sino lo que se quiere decir. Entonces a lo mejor si habla de una contrastación, lo que pasa es que a lo mejor estás generalizando periodistas como antes tú estabas generalizando tal. Quiere decir que esas susceptibilidades... No se lo sabe ni leer ni escribir, de verdad. ¿Cómo va a contrastar? Yo supongo que sí, Carmele, pero bueno... Pero ¿qué ha estudiado esta niña? No podemos. Es imposible. Es imposible. Dejadme hablar un segundo. Me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza, de verdad. ¡Chavili! ¡Gracias! 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 Lo que... Gracias. Lo que no se puede negar es que evidentemente mucha gente me ha... en entrevistas y en la calle también me han preguntado ¿Uno? ¿Sobre con este primer programa, con Chavili, qué ocurrió y demás? No solamente era el primer programa, sino es que en la primera media hora del primer programa no habíamos tenido tiempo tampoco para ensayar y se nos iba el tiempo, Chavili se iba... Y ahora tenemos tiempo de ensayar. Ya lo sé, pero quiero decir... Que han pasado 43 programas y seguimos igual. Han pasado 43, pero por lo menos tenemos la experiencia del rodaje. En aquella ocasión fue realmente duro de roer. Lo que es cierto es que Chavili marcó la marcha del programa. La marcha y su marcha también, que la acaban... ¿Cuántas cosas, Chimo, han pasado desde aquel primer día? Sobre todo por tu cara, porque está más viejísima. Y ese programa y está guapísima ahora. Al cabo del tiempo, vendería su entrevista con el famoso James, que a ti te decía, pues no sé por qué dicen que somos novios, pues no sé por qué dicen que tiene 5 años más que yo, que creo que son los que tiene. Y al cabo del mes, vendió la entrevista, vendió que era su novio y que tenía 5 años más. Pero os habéis fijado en la voz, en una de las... Al principio, cuando ella habla, ya la voz le hace gallos. Es decir, ella estaba nerviosa, bueno, me acuerdo, cuando entró en el plató, que dijimos, bueno, vaya trasero, tú lo dijiste de otra manera, un poco más... ¡Culo! Vaya trasero... De una manera bien española... Tu cara de susto cuando empezamos a decir... Tu cara de susto cuando empezamos a decir... Es que la llamaste gorda, analfabeta. Analfabeta lo es, yo lo modifico, porque lo sigue siendo. Analfabeta es una persona que no sabe la iriscribida. Que desde hace 43 semanas, un chabeli... Pero bueno, ahora, visto el tiempo, pensáis que estuvisteis en vuestro sitio. Si volviera a ocurrir, os volveríais a comportarse. Yo no volvería a decir lo mismo. Exactamente igual. A mí lo que me ha chocado ahora, al repasar este vídeo, es el comportamiento de Javier de Montini, que estaba en esta silla, por la edad supongo, que me lleva media hora, y que no abrió boca, estaba asombrado, estupefacto, asustado. Lo que yo sí tengo que decir como espectador de él... Yo no estuve, lo lamento, lo lamento, porque me habría divertido bastante. Y que es historia, claro. Pero lo que sí veo es que prácticamente está igual de gorda que ahora. Muy gorda. Claro, igual de gorda, igual de analfabeta, igual de... La única que se ha transformado. No es un dominio de tablas de nada. La única... No empecemos, que estamos hablando de... Porque llevabas el pelo panocha. Tú estabas mucho... Estabas arrugadísima, y sin embargo ahora, ¿cómo lo haces, Carmele? Acabo de salir. Explícalo mi... El quirófano ahora mismo, acabo de salir. Por lo que has tardado... Que ella sigue exactamente igual, Chimo, que te quede claro. Y que, bueno, por lo que a mí me respecta, yo imagino que el resto de los que estábamos hubiéramos hecho lo mismo, quizás más, o quizás hubiéramos empezado un poco antes... Probablemente hubiéramos evitado que ella se marchara, quizás hubiéramos conseguido... Bueno, pero es que todo el mundo puede tener una... Quizás un pelín más de credibilidad o de autoridad como vosotros tengo, pero la verdad... O por ejemplo, los invitados que estaban esta noche, esa noche ahí, Carmen Rossi, una serie de gente, siempre por Dios, como que la habíamos atacado. Y es que no se da cuenta de la gente que ella ha sido entrevistadora. Yo no recuerdo que Carmen Rossi se pusiera de parte de Chavelin, más bien al contrario. Carmen estaba sentada ahí, ahí, a tu izquierda, en el primer asiento. Incluso dijo, pero dijo en el programa, que a ella, como su hijo, era de la misma edad, que bueno, que ella pensaba que su hijo podía estar en el mismo lugar. No, no, Luis Alfonso es bastante más joven que Chavelin. No ha hecho problema en Miami, como lo ha hecho Chavelin, entrevistando a ella. Entonces ella tenía que haber tenido mucha más altura y no haberse levantado y haberse ido. Y haber dado otro tipo de respuesta. Para mí, Chavelin... Sin embargo, Carmen sí que sufrió... No me vas a dejar hablar tampoco del día primero del año. Porque nos lo dijo, un momento que termino yo, y después empiezas tú. Nos lo dijo, yo recuerdo, después de que se fuera el primer corte de publicidad, Carmen estaba deshecha por la amistad que le une a la madre de esta niña, tan lista, ¿verdad?, que nos estamos ocupando en estos momentos. Y quería tomar partido, pero al ver que realmente aquí todo el mundo era unánime, incluida la sorpresa del pobre Javier de Montini, que es que se quedó sin habla porque estaba anonadado de lo que... No solo de lo que le estábamos diciendo, sino de la manera como respondía esta niña, que claro, ha nacido acunada por las revistas El Corazón, por los flashes, por las cámaras, y que tenía que tener otro tipo de registro, hasta no haber llegado a estas consecuencias. Es lo que yo... El pecho también te lo ha superado ahora. También hace... No, yo quería decir una cosa sobre Chavelin. Tú te lo aposté ya y seguimos adelantando porque tenemos muchos vídeos y muchas imágenes que ver. Yo creo que Chavelin, no Chavelin, Chavelin, que es como la llaman en casa. Chavelin, Chavelin. Y el famoso cheque que le mandaba su padre era el cheque Chavelin, que cobraba la Preissler. Se equivocó en una cosa, precisamente por lo que dice Lidia, la experiencia que se le presuponía tras el fracaso televisivo en América. Si Chavelin hace un gesto de enjugarse una lágrima, la gente que estaba en el plato y el televidente se nos hubieran comido y nos hubieran llamado arpías, fieras, destrozaniñas... Aún así os lo han llamado. Ahí le faltó, ahí le faltó su utiliza y perspicacia. Y la famosa frase, porque yo aquí voy a ejercer nuevamente de espectáculos, la famosa frase, aquí no hay más que gentuza, que es la que dice... Eso fue el final, eso fue el final. Sí, sí, se puede apreciar en el vídeo. ¿Te acuerdas que tú y yo estábamos mirando allí? Estaban las representantes, sentaban aquí en la esquina. Y le decía, sal, sal, sal. Ana Nemes. Ana Nemes. Y le decía, sal, sal, sal. Porque ya había trincado el talón. Bueno, bueno, había cobrado. Y no la veías. Vamos con la siguiente imagen. Tenemos de verdad muchas cosas que ofrecer. Estamos en el 98 y Chavelin sigue donde estaba en el 90. Yo pensé que tenías algunos más que 98. Bien, estamos, digamos, en esos momentos de tensión que se han producido en el programa, momentos que también se nos ha podido acusar. En algunos momentos se ha pedido comentar que son momentos que hemos buscado o que hemos promovido nosotros desde el programa Tómbola. Y les puedo asegurar que son momentos que han surgido dentro de un programa en directo que dura largas cuatro horas cada jueves o cada miércoles. Y, en fin, es la vida. A veces ocurren estas cosas. Y no podemos evitar debates tan apasionados y de tanto nivel como el que mantuvieron también en nuestro programa nuestra infatigable Carmele Marchante y Rocío Carrasco. A mi madre le hicieron una entrevista cuando llegó al aeropuerto que llegaba de trabajar, no había dormido. Entonces la buena señora, experta en el tema, porque es experta, dijo que no sabía si iba dormida o iba de otra cosa. Entonces, no sé por qué dices eso. No sé. No sé, no sé. Estoy como tú antes que te he hecho una pregunta y has dicho no sé nada, pero yo tampoco. No, pero yo lo he hecho mejor. No sé que me hablas. No sabes de qué te hablo. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que es muy fácil hablar de la gente cuando no se la tiene enfrente. Es muy fácil. ¿Sabes? El problema es que algún día te pueden partir la cara. Es un verdadero problema, que conmigo no lo vas a tener porque no te voy a dar ese gusto. No te creas que sí, pero no te lo voy a dar. Bueno, ya lo han visto ustedes. De todas maneras, ha pasado el tiempo. Afortunadamente, Rocío ha estado aquí en el programa. Y bueno, han tenido oportunidad. No le hizo ninguna pregunta. No, no, no. Bueno, pero el ambiente fue más distendido y fue mucho más relajado. De todas maneras, eso te pasa a Carmele por ir a otros programas. Claro. Tú porque te... Claro. ¿Por qué vas a estar aquí? Bueno, pero si a mí, por ejemplo... No lo sé, así. A estas alturas... Primero, ella no lo entendió. Bueno, aquel programa fue de una tensión tremenda y no solo por la tensión horrible, sino por el calor. Acuérdate que estábamos a 34 grados. No, 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 porque todos estábamos a la misma temperatura. Estoy hablando de mí. Sí, en aquel programa del café tres kilos, de la tensión, entre la tensión y el calor. O sea, a la bola de la café. Y le volviste el dinero. Y... No, déjame terminar, si no se me va la cabeza. Y a mí me gustaría tenerla ahora, por ejemplo, delante, ahora que se ha quedado sin programa. Es decir, esta niña que en aquel momento, con aquellas cosas, ella no entendió lo que yo dije, en otro programa, la noche anterior empezó atacando. Yo no quería hablar de lo del otro programa, no quería decirlo. Ella no lo entendió y se puso chulísima. ¿De qué programa estás hablando? Del programa que había estado en la noche anterior, cuando ella, a ella, que no lo había... En el puente donde la pusiste a caldo, a ella y a su madre. No, es que no las puse a caldo. Sí, las pusiste a caldo. Yo hice una metáfora, porque la madre venía así con un vídeo de estos, que iba así como despistada, despistada. ¿Como vas tú normalmente? Exacto, como estoy yo siempre, despistada o amnésica, y ella iba en un aeropuerto, y entonces yo quisiera decir, haciendo una broma, se ha tomado algo y está un poco pasada. Pero eso, que es un lenguaje moderno, no lo entendieron ni la madre, ni la hija, ni toda esa renta y la de familia. Y entonces, en aquel programa, a mí lo que me faltó, me encanta porque me estoy dirigiendo a estos maniquís autistas que tengo delante, lo que me faltó decirles que esa niña, que no había hecho nada, que había sido hija de su madre, que para casarse se puso lentillas de colores y extensiones en el pelo, y una serie de cosas... No, pero es que estamos hablando de lo que ella no hizo nunca, de lo que no había trabajado. Pero el programa lo hizo luego y lo ha hecho bárbaramente. ¿Qué es decir, que meterse, meterse, bárbaramente, sí, a finales del año pasado se lo han quitado por falta de audiencia, ¿cómo puede decir eso? No, bueno, pero eso no es un problema para que Rocío estuviera espléndida. Una niña, una niña, claro, claro, Rocío estaba espléndida. Yo hablo de aquel momento y de aquel verano, bueno, eso lo dices tú porque es amiga tuya, pero yo... No, porque si hubiera estado mal diría lo mismo, estuvo muy mal, que no, que no, Carmele, que yo no me enfado porque digan que Rocío Jurado canta mal, y tú te sobresaltas y te estremeces porque Tita Cervera, Tita Cervera, es la segunda en la lista del mundo. Y no empecemos a chillar, cállate. A mí Rocío Jurado me encanta. No digas que se calle y no lo vayamos a hacer el primer día del año. Pero yo quiero dejar claro que aquella niña en aquel momento que no había hecho absolutamente nada, que había sido, vivido de ser hija de su madre y de los apellidos, porque en aquel momento no veía ni siquiera, ni soñaba con empezar aquel programa que luego terminó por falta de audiencia. Pero no por culpa de ella, sino porque el programa era muy malo. Con una persona como yo, que como mínimo, llevo un montón de años trabajando, y entonces ella además matona, matona, bravucona, no. Tú la noche anterior habías dicho en otro programa de televisión, Carmele, que solo le quedaba por vender a su hija en rodajas, dijiste eso. Bueno, pero es que todos los periodistas... A ver, dejemos que vea bien, que nos den otra, menos apasionada y de mente quizá del tema. Podemos decir que siempre los periodistas, pero primero, nos podemos permitir el criticar a los famosos, que para eso estamos trabajando, y ellos no tienen por qué ponerse así y amenazarte, compartirte la cara, o ponerse en plan bravucón o matón, o sea que fue un comentario, y entonces yo ni me retracto, ni me parece horrible, ni nada, sino simplemente digo que esa niña que siempre ha vivido del cuento, y después vino el ejemplo de lo que pudo hacer y fracasó, pues aquel día creó una opción normal. Perdón, un momento. Dicho lo cual, yo estoy diciendo que los periodistas tenemos derecho a hacer eso, porque esas cosas no se las dijiste a la cara, o se las dijiste el otro día aquí. Eso mismo le iba a decir yo. Eso mismo porque estuviste callada con una muerta. Estuviste callada, más te saltabas de persona. Yo decidí no hablar nunca más con ella, pero porque tengo que hablar yo con esta gente. Pero Carmele, ella dice, de mí puede decir lo que quiera. De su visión, Ángel Antonio, que no estuvo en aquella noche tensa, pero sí que en las últimas... Hay que ser flexible, Carmele. Sí, claro, fíjate si fui flexible durante cuatro horas, que adelgacé tres kilos en aquel programa. A ver, dejadme que Ángel Antonio relate. Y avancemos con el siguiente vídeo, que si no... No, y un momento, y retomamos una cosa que dijo, yo por aquellas fechas era fan del programa, espectador del programa, no militaba aquí en el... Ahora ya intervengo aquí. Sí, soy fan, pero no estaba sentado aquí. Yo sí quería preguntaros una cosa a propósito, no comento el asunto, ya lo he comentado suficientemente, solo una cosa a propósito de un tema que sí toca Rocío aquí, que no es lo mismo, y vosotros habéis estado sentados aquí muchos meses, a lo largo de muchos programas, no es lo mismo hablar de un famoso, y lo que estaremos, no es lo mismo hablar de un famoso, bien o mal, pero se supone que mal, delante o sin que él no esté. Yo querría que Jesús me respondiera brevemente. Vamos a dejar la pregunta ahí. Es interesante, y evidentemente vamos a tener muchos más vídeos para retomar esa cuestión. Evidentemente, cuando el famoso está adelante, se destensionan las cosas. Sí, porque a mí se ha puesto a parir. Bueno, se ha puesto más la lengua. Utilizando lenguaje... Pero dejémoslo ahí, porque lo tenemos adelante, tenemos más temas y más cuestiones. Muchas veces en el vis-a-vis también se gana, es decir, se pierde en tensión, y se gana hablando y conociendo a la persona. Veremos imágenes precisamente de algunos de los vis-a-vis más encendidos, vehementes, apasionados del programa. En esta cuestión vamos a hablar ahora de los derechos de la mujer, precisamente un tema en el que Carmele y Lidia, y bueno, en general todas nuestras damas, pues han defendido y ha dado lugar a encendidos debates también en el plató. Aunque en esta ocasión, no con Carmele como protagonista. Vea. Yo quería decirle a Carmen que el puesto de la mujer es el que cada mujer quiera tener. Ah, claro, y que lo tenga. Ya está. Y que lo tenga, porque yo con... O sea, con organizarme solo, mi puesto bastante tengo. Imagínate cómo va a ocuparme yo del puesto de las demás. ¿Perdón? Que es que no existe un puesto para la mujer, el que ella tenga, te digo que yo con ocuparme del mío bastante tengo ya, que las demás tengan el que quieran. Ahora, no por eso me vas a convencer que yo aplaudo al puesto que acaba de una hija. No te digo que aplaudas a nadie, te digo que no lo utilices a nadie cuando hablas de que alguien es antiestético, por ejemplo. Para mí sí, y he dicho que... Pero lo estás diciendo como algo absoluta, ¿eh? Y eres mi sensibilidad, porque... Y ella estaba hablando de una imagen. Una imagen. Una imagen que ella ve a una mujer para mí. A lo mejor es Cristina la que debería hablar en este caso. Bueno, he dicho que yo respeto a ella. A mí me parece antiestético. Que yo respeto a ella, pero para mí sí es antiestético. Bueno, yo lo que estoy diciendo... Y si molesto, pide perdón, pero es que es lo verdad. Me ha parecido ofensivo. Un segundito, un segundito. Bueno, interprétalo como sea. Sigo diciendo, es antiestético y me viene... Me ha parecido ofensivo para las mujeres en general, ¿eh? Que se haga el puesto de la mujer. De las declaraciones de cada uno de nuestros invitados. Pero sí me gustaría que por alusiones, creo que evidentemente es el turno de Cristina, de que ella diga también lo que piensa al respecto. No, hombre, yo estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de mi profesión, de hacer lo que hago. También hiere mi sensibilidad a ciertas cosas, o muchas cosas de las que oiga. Había evidente desacuerdo entre Carmen Ordóñez y Cristina Sánchez, precisamente porque Carmen, como han visto, no era partidaria de las mujeres en el mundo del torio. Por cierto, no sabemos mucho de Carmen desde su vuelta de su vida en día. Ah, no, yo te lo voy a contar todo. ¿Feliz? Extremadamente feliz. Por cierto, quiero hacer una precisión o una observación. Ese maniquí que sale, que parece... Bueno, eso que parece que es Bárbara Rey dormida, o después de la noche vieja, es un maniquí. Bueno, me ha encantado recuperar estas imágenes. Yo no estuve en ese programa, ha sido el único, con el día del ojo que no estuve. A mí tampoco estaba, ¿no? Y esta es la Bárbara Rey, que es un maniquí. Porque he visto ahí a un personaje... Un momento, perdón. No, yo lo como que... He visto a un personaje, que es esa periódica... Bueno, esa cosa rubia y gorda y maloliente, porque huele mal además, porque yo lo sé, porque hemos coincidido... No, 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 no. Desde el primer programa del 98... Que huele mal, que huele mal. No, hagamos una descalificación personal de una compañera, que además es Vampirela... No, 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 no es compañera y a eso voy, a eso voy. Está en el gremio, forma parte del gremio. A eso voy, a eso voy. Ella ha escrito una cosa contra la prensa del corazón. Que ese apelativo de maloliente lo dejáramos. Bueno, pues huele muy bien. A lo mejor usa un perfume que a mí no me gusta y por eso me huele mal. Entonces ha hecho una descalificación general de la prensa del corazón poniéndonos a caldo. Y resulta que ella ha estado aquí como prensa del corazón, sin ser prensa, ni ser nada. Es más bien una cosa ambigua que circula por Madrid en determinados ambientes. Y está en un programa de televisión que han tenido que llevar a otra cadena, porque ese sí ha fracasado en la primera y lo han tenido que llevar a la segunda. Entonces me ha gustado mucho constatar que ese ser ha estado en tómbola. Me sorprende que digas que Vampirela ha dicho eso. No solamente porque ya está en tómbola. No, no, no lo ha dicho. Lo ha escrito, lo ha escrito. Porque durante dos años para atrás ella hacía crónicas de prensa, de sociales. A mí no me gusta que se hable de gente que está ausente, de verdad. Lo vamos a hacer durante toda la noche, por precisión. En cualquier caso, una cosa es hablar y otra descalificar. Se puede hablar y se puede opinar de todo lo que se vea. Y si yo descalifico, que no descalifico, o sea, simplemente digo lo que pienso. A ese ser es porque ella nos ha descalificado y hay un artículo a tres columnas, hay una revista. Bueno, pero no puedes aplicar la ley del talión, ojo por ojo, gente por diente. Digo simplemente lo que me parece. Y aparte es concederle demasiada importancia. No, pero que me ha chocado verla ahí haciendo corazón. Vale, pero si es así lo que piensas, el descalificarla de esta manera en un gremio como el nuestro, que es tan corporativista. Entiende, entiende, se te está dando una lección de ética. Todo el verano Vampirella estaba en ese programa y comentaba, como comentamos nosotros, de la vida de Jesús Lín, de la vida de Racio Jurado, de la vida de todo el mundo, pues entonces que luego no hablen, que se estén calladitos. Calladitos. Hay apoyo totalmente a Jesús. No, pero no lo toméis como una bandera. Yo también apoyo a Jesús. Son compañeros. ¿Cuántos apoyos? Exacto, me parecen demasiado. Vampirella es más un personaje, como ha dicho también Jesús, que pulró un poco más por la noche, que realmente no forma parte de lo que es el gremio de la prensa. Yo creo que si estaba esa noche ahí, sí se creó una tensión cuando Carmen Ordóñez dijo que era antiestético una mujer torero. Fue fuerte delante de Cristina. Nos quedamos porque claro, tampoco, era su opinión, o sea, no era decir, me parece muy bien que lo dijese, pero la cara de Cristina y cómo se quedó todo el programa, había que vivirla aquí dentro. Bueno, yo me preguntaba por Carmen Ordóñez, está felicísima. En breve crónica. No, pues está felicísima, hace tres semanas comenté que había traído todos los trastos de matar o de amar de Marraqués y bueno, pues ha pasado estas fiestas con su marido, con Ernesto Neira, con su hijo Julián, viéndose de vez en cuando con Fran Rivera y con Eugenia, y bueno, están perfectos instalados en Madrid. Lo celebramos y muy felignamente de hecho para Carmen, bueno y para todos también, para Cristina. Que quiere venir, quiere volver a Trámbola. Para Vampirella. Me ha dicho. Tendremos aquí a Carmen si es de su gusto y el de ustedes lo sé. Y baja la tarifa. Y baja la tarifa. En breve, no solo ha habido discusiones entre chicas, no solo ellas han tenido rifirrafes, también ellos. Y si no, atención hasta auténtico duelo de titanes conquistadores. ¿Pero has pensado poner restaurantes, exportarlos fuera de Marbella? Es decir, si tienes éxito... No, 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 mira, yo tengo mi... Es que hay un momentito que estoy hablando yo, coño, que siempre está tu... Oye, eso parece a Carmen Morales. No, tranquí, eso te ha dicho, no, que te van a dar, que te van a dar. No, no, yo no le doy a nadie, yo no le doy a nadie, no soy capaz, pero si quieres hablar un poquito a los demás, porque... Perdona, 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 perdona. Es un poquitito. No, yo, mira, mi hijo, por ejemplo, tiene una cadena de restaurantes en Estados Unidos y él empezó con uno y tendrá ahorita 4.000 restaurantes, su organización, porque ya es franquicias y tal. Yo no doy eso porque yo no sé de la hostelería. ¡Qué tío tan vulgar eres! De verdad, será muy payaso y muy simpático, pero eres muy vulgar. Oye, perdona un momento. Ricardo, por favor. Oye, perdona un momento, pero no te metas conmigo. No, no, me meto contigo, es que tú te estás metiendo con todos. A ver, Ricardín, ahora calla, ¿eh? Tranquilízate un poquito. No, hombre, pero no es muy divertido, espartaco. Oye, pero Jesús, ¿qué ha hecho? Jesús, ¿qué ha hecho yo? Solamente se está metiendo con su tía Carmele. No, pero si estamos hablando otro, pues que lo dejes. Estamos hablando del restaurante. Oye, vamos a hablar de comida gastronómica margen. Pero deja que termine espartaco. Bueno, pues habla tú de la comida que tú haces o de lo que tú aportas a la sociedad. Espartaco, he ido 30.000 veces a tus restaurantes y me encantan, perdona, pero es que... Pero oye, yo no te he visto 30.000 veces en mi hogar. Imprépido, rápido como polemista, hemos visto un enfrentamiento verbal entre Espartaco Santoni y Ricardo Bofín. ¿Qué comentario os merece, Lidia? Habréis visto que Carmele, en un momento, en ese programa Carmele está con la facha y el aspecto del muñeco. Pero si es que yo cambio de estética, perdona. Tú me estabas preguntando, ¿por qué has cogido mi muñeco? ¿Qué pensabas? ¿Que lo iba a aplastar contra la mesa? Cambio de luz y cambio de peinado. Yo me acuerdo perfectamente porque fue la famosa noche cuando Lekio contó toda su relación con Marflores. Entonces Espartaco... Cosa que también escucharemos después, por cierto. Sí, entonces Espartaco, que está acostumbrado a hablar tanto en los programas... ¡Uy, qué cosa! ¡Ay, por favor! Es la pila tampoco. Es la pila. Llega un momento en que la pagó con Carmele, por lo que le dijo en un momento. Entonces, el que realmente bostezó fue Jorge Salati. Ah, pues a ver. Y se la cargó Ricardo y le llamó... No, pero perdona, eso no fue un bostezo, fue una especie de rompido. No, dijo Jorge diciendo, qué pesado lo que está contando. Y entonces, como le estaba gastando bromas todo el rato Ricardo, le dijo, tú te crees que eres un payaso y que realmente había sido... Ese fue el segundo programa en el que estuvo... Era Jorge Salati. Asumió las culpas con una elegancia estupenda. El que estaba tan sorprendido de todas las cosas que dijo Alejandro Lekio, que se quedó todo el programa callado. ¿Pero no acuerdas? ¿Fue el segundo en el que estuvo Ricardo o el primero? El segundo. Yo no me acuerdo, yo sé que estaba Salati. El segundo, el segundo. Agatha Rubio, me parece que era el segundo. Era jóvenes, o sea, empresarios. Que lo ves poco suelto. El segundo, no. Ah, no, el segundo. El segundo, la dirección. El segundo, el segundo. Ah, el segundo dice la dirección. Sí, porque... La dirección es muy sabia. Nunca como en el primero en cualquier caso, ¿eh? Pero que el enfado era sobre todo por... En el primero estuvo realmente exultante. Porque le dijo que más o menos que su negocio no funcionaba y tal. Si no fue el bostezo que además... Porque aquí Espartaco Santoni venía como el salvador de Marbella. Y tampoco es eso, claro. Ha habido en tómola momentos intensos dentro de esta sección que hemos querido dedicar a los momentos de tensión, a los momentos en los que ha habido algún rifirrafe, alguna fricción, que siempre después hemos intentado acallar con las mejores voluntades. ¿Recuerdan cierto vaso de agua? Después de una pausa publicitaria. Y hasta ahora.